La Dirección General de Aduana emitió un comunicado donde anuncia un procedimiento para agilizar y facilitar el ingreso de artículos alusivos a la celebración de la Purísima Concepción, que año con año cada 7 de diciembre se realiza en cientos de hogares. Aduana informó este pasado miércoles que productos relacionados a la tradicional gritería y las fiestas de fin de año podrán ingresar al país sin ningún costo, siempre y cuando estos no sobrepasen el valor de 500 dólares. El ingreso de los artículos alusivos a la celebración de la Purísima Concepción de María y las fiestas de fin de año ingresarán con excepción de tributos, reza parte del comunicado. Asimismo, la institución gubernamental indica que los productos antes mencionados entrarán al país sin costo y sin restricción en cuanto a cantidad bajo el módulo de modalidades especiales, siempre y cuando el valor en factura del envío no exceda los 500 dólares o su equivalente en moneda nacional. La comunicación dirigida a usuarios eventuales de servicios aduaneros también señala que si las mercancías sobrepasan los 2.000 pesos centroamericanos o su equivalente en Córdobas, la administración aduanera elaborará sin restricción en cuanto a la cantidad de unidades de mercancías. La declaración aduanera de oficio bajó el módulo de modalidades especiales, aplicando el factor del 25%. La DGA también explicó que cuando se trate de prendas de vestir, calzado y artículos para el cuido personal que ingresen nuevos al país, estos no podrán exceder de cantidades que evidentemente serían destinadas a su comercialización y se permitirá la entrada al país aunque no sean del uso personal del viajero. En este caso, los funcionarios de la DGA aceptaron el valor de la transacción reflejado en la factura emitida por el comercio del país donde se realice la compra y esta deberá incluir nombre, domicilio del vendedor, lugar, fecha de expedición, descripción de las mercancías, cantidad y valor unitario. Esta medida estará vigente entre el 1 y el 31 de diciembre del 2023. Para Noticias 12, Luisa Centeno.